Salgan los videos, ojalá y salgan Si te salgo ahora Pero lo estoy escuchando cerrado Julio, en la pantalla mía sale que el gordo se cae Se supone que tú me entiendas porque a ti te lagué así también Sale que... ¡Mira esto! ¡Ay Dios mío! El gordo como que era sombra ya No, no, chacho, ni te entiendo a ti ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal!